Bueno, GUNON, DICORAIN, ADIVIDE BATSUKA ORQUESTO QUE ESQUITO. Bueno, voy a presentar un poco las ciertas ejemplificaciones y complementariedad, para demostrar un poco la complementariedad entre el proyecto SBR 2020 y los procedimientos metadisciplinares y el planteamiento que se hace en DICCOM de la competencia digital. Os voy a presentar el planteamiento que hemos hecho en el proyecto X, que es un proyecto de material didáctico para secundaria, educación obligatoria, secundaria obligatoria. Os voy a presentar, ya que el curso es en castellano, el del área de lengua castellana y os voy a presentar ciertas situaciones de esa disciplina, pero tenemos implementado tanto en euskera, en el área de inglés, de matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, el de inglés en inglés y el resto en euskera. Entonces, si entráis a cada uno, hay un link cuando compartamos un poco esta presentación, podéis entrar a cualquiera de ellas y desde el link que se plantea aquí podéis ver en esta web, donde aparece más información, es una web abierta, ikat.equigunea.eus, cómo hemos definido en cada una de las unidades didácticas de esta área, en este caso de matemáticas, que luego os presentaré el ejemplo concreto de lengua castellana, la integración de la competencia digital y qué herramientas se utilizan y qué recursos se utilizan para esa implementación en cada una de las unidades, en este caso de primero y segundo de secundaria, que es lo que en este momento está desarrollado. Entonces, ¿cómo partimos? ¿Cómo hacemos esta integración? El planteamiento que ha hecho Xavier antes de, para trabajar estas competencias transversales y la competencia digital como una de ellas, tenemos que partir de un área disciplinar. La integración se hace a través de las áreas, que es lo que se trabaja en el aula. Se define una competencia, definimos una competencia por unidad didáctica, que en principio definimos para cada curso, en primero y secundaria nos ponemos, para cada curso y cada área, tres unidades didácticas por curso. Entonces, definimos para una unidad, pero eso es una implementación concreta, cada uno puede hacer la implementación como quiera, pero es la que nosotros hemos definido. Definimos la competencia de esa unidad y una familia de situaciones, como Xavier ha dicho. La competencia se demuestra en una situación en concreto y tenemos que definir una situación compleja. Entonces, más o menos, para que os hagáis una idea, en una unidad didáctica donde puede haber unas 40 o 50 actividades, unas 6 o 8 actividades son expresamente TIC, que están integradas, que es una de las actividades de la secuencia, no es una complementaria que puede utilizarse, no, una de las actividades es así. Entonces, para llegar de todas las unidades, todos los cursos, se supone que llegamos a ese perfil de salida, que es algo que tendremos que evaluar si con el material llegamos, pero esa es la idea. Para que veáis situaciones concretas ya, os voy a presentar algunas de lengua castellana. En esta primera situación hemos hecho multimedias para explicar la situación, para que el alumno se sitúe en ese contexto. Me saltaré alguna porque no tenemos mucho tiempo, pero os quiero enseñar tres para que veáis diferentes. Y lo mismo, esto está en todas las demás áreas. Son muchas las personas procedentes de otras partes del mundo que vienen a vivir a nuestro entorno con sus costumbres e idiomas. En vuestra clase, también seguro que contéis con algunas de ellas. Hola, me llamo Juan José y vine de Colombia. Tengo 16 años y me gusta jugar al fútbol como ustedes. Hola, me llamo Bachir Moctar y soy de Sahara, de los campamentos de Tinduf. Y vine a Oyarzón en 2009 y vivo ahora en Alcibar y me gustan los helados. Por ello, se os propone realizar una investigación sobre vuestro entorno para conocer las vidas, costumbres e idiomas de estas personas, de vuestros compañeros y compañeras y de sus familias. Será también una buena oportunidad para aprender algunas frases o expresiones en otros idiomas e ir superando los problemas de incomunicación que se pueden dar dentro de vuestra clase. Buongiorno. Hello. Good morning. Guten Tag. Konnichiwa. Os organizaréis en grupos y cada grupo elegirá los idiomas sobre los que realizará una investigación. Una vez acabada, la dará a conocer al resto de la clase. Por un lado, con un informe escrito con los resultados de la investigación y por otro, con una exposición oral en la que cada grupo compartirá con los demás los aspectos más especiales de la experiencia. Las secuencias de las unidades con esta situación. Se plantea unidad didáctica, una nueva situación y demás. Vemos otra actividad, otra situación de otra unidad didáctica, otro curso. Son de primero y de segundo y secundaria. Lengua castellana. La empresa de tecnología y comunicación de ámbito mundial, EINANJI, lanza en Madrid una campaña para promocionar sus productos bajo el lema Conectando a la gente ya. Y ha empezado con el reparto de 2.000 dispositivos entre las familias con miembros menores de 16 años. El reparto de móviles, smartphones, tables y ordenadores se ha llevado a cabo en diferentes zonas de la ciudad. Tras las airadas reacciones de varias asociaciones madrileñas de vecinos, padres y otros grupos sociales, EINANJI ha decidido paralizar su campaña Conectando a la gente ya. En consecuencia, la empresa de tecnología y comunicación no distribuirá más dispositivos en el resto de las comunidades del Estado como era su intención inicial. Nos hemos quedado a dos velas. Ni tablet ni smartphone. Para una buena noticia que nos dan de vez en cuando... Ya, qué exagerados. Tampoco era como para rasgarse las vestiduras. Además, ¿qué más quieren si es gratis? Lo que pasa es que como no controlan, tienen miedo de la tecnología. Ya lo creo. A mi padre le hablas de Bites y cree que es algún virus súper mega contagioso. Pues yo no podría vivir en un mundo sin tecnología. Por cierto, Martín, tu madre ya te ha devuelto el móvil. Vale, veo que lo tenéis muy claro. Pero si tuvierais que convencer a los demás de que esos regalos de N&G no son perjudiciales, ¿bastaría con lo que estéis diciendo? Hombre, igual primero deberíamos informarnos un poco mejor y escuchar lo que dice la gente y tendríamos que explicar por qué nosotros pensamos así, ¿no? Exacto. Primero tendréis que ahondar en el tema, considerar diferentes opiniones y expresarlas adecuadamente. ¿Eh? ¿Super mega irune? Preparaos para dar a conocer vuestro punto de vista a cualquiera. En esta secuencia, en esta unidad, introducimos el tema ya. El tema que se trata ya induce al uso de la tecnología y ya podemos utilizar la parte de seguridad, identidad digital. Me voy a saltar el de la poesía, porque si no nos va a dar mucho tiempo, y os enseño la siguiente unidad. Y en esta voy a reparar un poquito para ver cuál es la competencia que define y qué actividades se trabajan. Esta secuencia o la situación que se plantea se da en dos momentos. Primero, se les incita un poco antes, como se ha dicho, a crear preguntas, a costurles a ellos, a plantearles una duda y luego más adelante se les dice lo que tienen que hacer. Los alumnos y alumnas de tercero de secundaria de una pequeña localidad han preparado un desfile de moda para recaudar dinero para su viaje de estudios. Esta actividad se realiza en muchos centros, pero en este caso ha surgido una polémica con el cartel que anuncia el desfile. ¿Qué tendrá el cartel? ¿Por qué habrá provocado dicha polémica? Empieza así el comienzo. Hacen ciertas actividades con ese inicio de pensar, de definir, de ver qué tiene el cartel, y que luego veremos, y luego más adelante en la unidad didáctica se les planteará un poco el reto, lo que tienen que desarrollar ellos y tienen que llevar a cabo. Debido a la polémica surgida, el cartel del desfile ha sido retirado. Se ha corrido la voz a otros centros y en sus juntas escolares ya están pensando en prohibir este tipo de desfiles de moda. Los profesores de nuestra etapa pensamos que este tipo de actividades pueden ser muy creativas, y para que la prohibición no llegue a nuestro centro, os proponemos tomar cartas en el asunto. Por un lado, tendréis que analizar y valorar por qué se considera polémico un póster de estas características. Y después, cada uno de vosotros realizará una pequeña exposición donde expondrá sus conclusiones y propondrá posibles soluciones al problema. Si os cuente mucho, yo creo que ya os estáis haciendo un poco la idea de cómo se implementa esto y cómo van las actividades, pero en principio, esta situación, os voy a plantear esta, y luego la situación de la misma familia que cumple esta competencia, esta es la unidad didáctica en sus redes, la que hemos visto, la última que hemos visto, y la competencia que trabaja el alumno es esta. El alumno o la alumna, en una situación relacionada con los medios de comunicación, analiza los mensajes de dichos medios, atendiendo a los recursos icónicos y verbales que los caracteriza, estamos en la unidad de lengua, y expone oralmente o por escrito sus conclusiones, sugiriendo propuestas adecuadas a los parámetros de la situación. Entonces, en principio, con esa competencia podemos definir diferentes situaciones que cubran una misma familia que cumpla esta competencia. La primera situación, la que hemos visto, el cartel del desfile de modas. Entonces, ¿qué estamos trabajando? La adecuación, la comunicación audiovisual, desde la comprensión crítica, tienen que entender un poco el mensaje publicitario, cómo es este mensaje, analizarlo críticamente, luego veremos el DICOM y los procedimientos metadisciplinares, y se les pide también una participación activa, tienen que llegar a las conclusiones, buscar la solución y exponer esa solución. Entonces, están trabajando estas dos cosas, por un lado, el pensamiento crítico y la participación activa. Entonces, si analizamos, en el cartel del desfile de modas hay tres acciones o tres minisecuencias. Analizar y valorar lo que es polémico del cartel, esta es la primera. La segunda sería redactar propuestas para esa mejora del cartel y exponer oralmente el proyecto elegido, exponerlo en este caso es a la Junta de Padres y divulgarlo por otros medios. O sea, la parte de comunicación más clara. En cada una de estas, lo que hemos hecho es un poco, o lo que he hecho en esta presentación es plantearos, desde el proyecto y la idea que tenía Xavier también en el papel que os hemos dado, un poco desde Siberri 2020, los procedimientos metadisciplinas o transversales que se plantean, y desde DICOM, cómo se unen cuando decimos comprender la información, el pensamiento comprensivo, también parte de la parte de evaluación o el pensamiento crítico. Cuando tenemos que analizar uno de estos mensajes, ver el lenguaje icónico, que es uno de los que se trabaja en esta unidad, analizarlo, ver cómo se plantea la imagen, en el mensaje publicitario cómo se desarrolla la imagen, el color, los ángulos, los ángulos de visión, pues toda la parte del tratamiento de la imagen y verlo desde una forma crítica. ¿Qué tienen estos carteles para que sean polémicos? Entonces, la parte de evaluación de la información, procesar la información, informaciones multimediales, almacenar y recuperar al final toda la información que tenemos o las conclusiones que redacten. Nosotros en el planteamiento hacemos un sistema de carpetas en Google Drive, donde cada alumno, por área y por unidad didáctica, tiene una carpeta compartida con el profesor. Entonces, van metiendo estos documentos, todas las cosas que encuentran la unidad didáctica en esa carpeta, que las almacenan y les darán un nombre, que hay que enseñarles también a cómo nombrar carpetas. O sea, todas estas cosas, cuando ya estás creando cierto documento, pues te da la oportunidad de decir, bueno, pues ahora tienes que nombrar, tienes que darle un nombre y tienes que hacer no sé qué. La parte de interactuar con tecnologías, comprender el uso de los medios de comunicación. Entonces, ya en esta situación, todas las actividades que se van planteando te dan posibilidades de hacer esta unión de procedimientos. En la parte de redactar propuestas, viene ya el pensamiento creativo un poco. Yo ya tengo que escribir las propuestas, tendré que planificar un poco la información disponible, el uso. Claro, aquí también viene el uso de marcas lingüísticas, porque estamos en el área disciplinar, estamos en el área de lengua. Entonces, trabajan las acciones o trabajan los contenidos, los procedimientos disciplinares del área con estos metadisciplinares. El uso del procesador de textos es una de las herramientas que se utilizan, al igual que la hoja de cálculo vendrá sobre todo en matemáticas, el uso de simuladores sobre todo en ciencias, en las áreas lingüísticas, hablamos o utilizamos el procesador de textos, el uso del corrector ortográfico, muy importante, cambiando idiomas, tienen que saber poner el idioma del documento, el corrector, estamos en primero y secundaria, luego irán avanzando en conocimientos, integración y relaboración de contenidos, y en la parte de exposición del proyecto exposición oral, la oportunidad de la presentación multimedia, que se puede utilizar en diferentes aplicaciones para esto, el diseño de positivas, saber por un lado el esquema de la presentación, que será el metadisciplinar de cómo expongo yo una idea, y por otro lado utilizar bien las diapositivas, organizar bien la información, la relación que tienen la imagen y el texto, la pertinencia a las imágenes, la edición hasta donde quedamos, y la parte de compartición. Hemos dicho que luego comparten esto, por un lado a la Junta de Padres, lo harán en exposición oral, y luego se les plantea, por ejemplo, muchas veces, el elegir entre ellos el mejor proyecto y divulgarlo en la web del centro, en principio se mantiene un blog de aula, pero hay diferentes, se pueden hacer diferentes ejemplificaciones, pero un blog de aula para las diferentes áreas, pues uno de los proyectos es el que lo elijan, o el proyecto que ha hecho cada uno, se pone en ese blog. En este caso se pide que cada alumno haga una presentación, que sea individual, y luego una elección común, ya habéis visto otra situación donde se trabajaba en grupos, hay que ir cambiando un poco en las diferentes situaciones, e implementar diferentes proyectos. Y con esta competencia, que es la que hemos definido, una de las situaciones será el cartel de desfile de modas, pero volvemos, integramos el conocimiento adquirido en toda esta unidad didáctica, los conocimientos de los alumnos, y se les plantea otra situación, y si el alumno es competente, ha desarrollado esta competencia, tiene que demostrarla en una nueva situación, que sea de la misma familia de situaciones. Y esta es la situación que se plantea en esta unidad como segunda situación. Se mantiene vida privada en Internet, y se les plantea, el pasado 7 de febrero se celebró el Día Internacional de Internet Seguro, y en algunos centros escolares se trató el tema. Para ello, entre los alumnos y alumnas de secundaria, se planteó la siguiente cuestión. Tienes vida privada en Internet, y se comprobó que a la mayoría del alumnado no le preocupaba su privacidad en las redes sociales. Con ese tema, se les plantea, analiza esta situación, redacta una lista de diez consejos, proponiendo soluciones o precauciones, y publicar estos consejos en la revista del centro. Veis que la competencia es la misma, la del desfile de modas y esta situación. Pero los alumnos que han aprendido en esa unidad didáctica tendrán que, y en esta parte nos da la oportunidad de trabajar la parte de seguridad, que estos temas de seguridad y identidad digital, si no son difíciles de enganchar en una unidad didáctica, cuando el tema que se trata es un tema de estos, la polémica, el alumno le ayuda y puede trabajar la parte de comunicación, etiqueta, los que hemos comentado antes, la parte de seguridad y identidad digital. Yo creo que es suficiente a estas horas para que os hagáis una idea de este tipo de ejemplos, que Xavier tiene que terminar un poquito. Bueno, pues para terminar, una serie de conclusiones por nuestra parte, que las ponemos aquí, para que de alguna forma nos sirva también para la reflexión. Por una parte, a reconocer, se dice, es indiscutible la aportación de la propuesta DICOM, en la que se identifican los componentes de la competencia digital y que congrega una gran aceptación y sinergias. Por una parte, la propia calidad de la propuesta y, por otra parte, lo muy importante es que crea sinergias, que crea aceptación, porque esto nos permite trabajar juntos y mejorar quizás la propia propuesta DICOM, en su caso. Por otra parte, esta propuesta es, sin duda, un avance con respecto al reto de hacer efectivas las competencias clave, transversales y disciplinares planteado en el marco de la cooperación europea en el ámbito de la educación y formación 2020. Queremos poner todo esto en sintonía con ese reto del marco de la cooperación europea de la educación y formación 2020. Es un avance, sin duda alguna, con respecto a ese reto. Y tercero, hay aspectos de la competencia digital que son más específicos. Yo estoy mirando siempre la educación desde una perspectiva lo más integral posible y trato de que la competencia digital no sea una capilla, no sea un compartimento estanco, sino que de alguna forma haya complementariedad entre el planteamiento educativo y el planteamiento digital. Hay, sin duda, elementos específicos, 2.5, 3.3, 3.4, entre el tema de la seguridad, resolución de problemas que sí se pueden hacer conectar y complementar con el planteamiento de Siberri, pero que tienen su propia especificidad. También las matemáticas tienen su propia especificidad y las demás áreas lingüísticas. Pero me atrevo a hacer una propuesta o una reflexión en la línea que tratamos de establecer en este grupo de reflexión de ICANOS, en el que estamos en Josune, yo, está Josie, está Miquel y hay otros. No sería una aportación enriquecedora hacer una propuesta unitaria en las que se integraran de forma complementaria los procedimientos para el desarrollo de la competencia digital como parte del conjunto de los procedimientos para desarrollar las competencias básicas transversales, hacer esas dos columnas que, de alguna forma, se integraran en una única columna. El planteamiento de comunicación, si hacéis una lectura, no hemos tenido tiempo, el planteamiento de la comunicación no es un planteamiento, en el planteamiento de Siberri, separado, sino que de la comunicación, si hablamos del pensamiento comprensivo, eso se va a traducir después en la comunicación a través de la definición. En fin, hay una serie de procedimientos. Si hablamos del pensamiento crítico, el pensamiento crítico de la valoración también va a tener a nivel de comunicación diferentes procedimientos, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra apuesta o nuestro intento, mirando a lo que es el reto europeo de hacer la conexión entre las competencias básicas transversales y las específicas disciplinares, consideramos que sería un intento enriquecedor para la educación hacer un planteamiento unitario de los procedimientos relacionados con las competencias básicas transversales, incluyendo en ella, de forma integrada, no separada, la competencia digital, para que de una de las formas eso se pueda traducir y se pueda trasladar a través de las competencias básicas disciplinares de las diferentes áreas, de las unidades didácticas, etcétera. Esta es de una de las formas nuestra propuesta en este encuentro. Es carriquesco. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.